Andrés Marancini, quien es el director ejecutivo de Azonadores, la asociación que agrupa propietarios de hoteles, de restaurantes y de otras empresas del sector turístico. Qué bueno que haya venido porque el turismo sigue siendo uno de los focos de atención del gobierno y del sector privado de la República Dominicana y en el mundo. ¿Cómo andan las cosas Marancini? ¿Se ha ido recuperando el sector? ¿Y en qué medida? Bueno, muy buenos días. Primero un saludo a los amables televidentes que nos miran y nos escuchan. La verdad que se ha hecho un gran esfuerzo en la implementación del plan de recuperación responsable. Que bien, muchas de sus medidas vienen trabajadas desde la gestión anterior de gobierno, pero la gran mayoría han sido implementadas a partir de la nueva gestión administrativa. y en ella estamos apostando en ser el mejor plan del Caribe como destino. Un plan, el más sencillo desde el punto de vista restrictivo, pero el más eficiente también. Y nosotros pensamos que lo que hemos puesto en el mercado internacional está llenando las expectativas de lo que se puede hacer en esta dinámica, porque la verdad que se tiene limitaciones. Y nos sentimos muy cómodos con lo que estamos vendiendo y dispuestos a venderlo. Por eso hemos decidido hacer nuestra feria de comercialización de habitaciones la semana que viene, aunque en formato virtual, pero para permitirle a los compradores tradicionales de República Dominicana, de los mercados que tienen potencial de emitir turistas hacia la República Dominicana en la temporada alta, tengan la oportunidad de ver específicamente las ofertas, en qué consisten las ofertas, y sobre todo en qué consisten las medidas de seguridad y mitigación de cualquier riesgo que se presente durante su estadía. ¿Cuál es el nivel de ocupación que tenemos ahora en los hoteles que están abiertos? Porque todavía hay hoteles cerrados, ¿verdad? Nosotros, bueno, primero tenemos la limitación desde el punto de vista del protocolo de los aforos, o sea que estamos operando a un 50% de autorización de uso de las habitaciones disponibles. Nosotros tenemos, ya superando las 25.000, estamos llegando cerca a las 30.000 habitaciones abiertas, de un parque de 92.000 realmente, pero manejando una ocupación entre un 20 y un 35%. Ese es el problema. De las habitaciones que están disponibles, sí. Tenemos picos, tenemos picos. La mayoría son dominicanos. Tenemos picos importantes los fines de semana con el programa de estímulo del sector turístico. La meta de nosotros es, desde el punto de vista de visita, de recibir cerca de 400.000 visitantes al cerrar el año, y tener una ocupación que supere el 40%, que nos permitirá activar entre un 50 y un 60% de la empleomanía disponible y que está en fase. Bueno, todavía estamos en una temporada baja del turismo. Sí, a noviembre. Ahora, la semana que viene arrancamos. Arranca la temporada alta. Correcto. ¿Qué se espera para esa temporada? Bueno, estamos esperando que suba la reserva y las visitas. En realidad, la expectativa que tenemos es que sea a partir de diciembre que sintamos un incremento, porque hay algunos países que tienen fronteras cerradas, que en este momento están en el proceso de tomar decisiones de apertura de fronteras. O sea, nosotros tenemos ya vuelos de Colombia que no estaban agendados. Ya recibimos los primeros vuelos de Air France. Estamos trabajando vuelos de Rusia, que también ya están disponibles para venir. O sea, que la evolución del tema sanitario, obviamente, presenta grandes retos y sigue siendo una especie de montaña rusa, ¿no? Del sube y baja, de las cosas que vamos planificando. Puede ser una especie de montaña rusa. ... te voy a comprar una conversa con el dinero y le hice un poco más bajo el dinero y hay un poco más con la cámara para que puedo hacer porque tengo que chistически que cifra ser más que lo mismo y lo tengo que hacer que lo tengo que hacer y que los cólculos en lastrable содержan que me han sacado y no sé, no sé, no sé en este momento para poder tener que 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 tener Por todo el factor, entonces, que algo que le dice, por otro lado, esto es algo que tenga que grabar. Rápido por el tiempo es que lo que tiene que hacer, porque la idea que está en la hora de que lo que hace, tengo que ver el tiempo, que para que lo que cuando está, y tú no me la has comentado o como si no, en ese caso, que los colegios tienen la idea de los colegios, los sonidos, en los colegios que se hacen, los colegios tienen un plan, y si quieren los colegios y se le suscurecen, los colegios son los colegios y no tienen los colegios. Quiero que los colegios de un colegioặt por los colegios que peus tiene un gran 영상 en el canal, entonces, la miembroja de los colegios no tiene una pretty deep disappointment, pero no hay problema, pero todos los colegios, No tengo nada que hacer. Pero yo no tengo nada que hacer. La gente tiene que hacer. Se va a hacer. Y eso es un trabajo que se ha creado. Se va a hacer un trabajo que es todo. La gente está llevando a hacer. Pero no tiene nada que hacer. Pero yo no tengo que hacer. La gente está llevando a hacer. Se ha hecho una forma de hacer. Es decir, me has hecho una primera vez. Pero yo no tengo que hacer. me he estado colando a fondo y lo veo la colación de mí en mi rollo, yo voy a hacer un momento en la sección y me he hecho un poco más que estaba en el centro y me he hecho un poco más y yo lo puedo decir que yo lo he hecho que la idea está en la sección que no soy el pecado y yo lo he hecho y yo lo he hecho y yo que estoy llevando a la gente y yo le he hecho la idea de ir a la gente y para algo que necesitan, porque no se trata de la pesca de una pesca o de la pesquisa y con nuestro concepto para el campo de la pesca y con el centro, y por lo más no sirve para que se pueda ayudar a la pesca, para que se pueda. Bueno, como yo no digo la idea, eso es para que se pueda ayudar a lo que hace, seguro que todo el momento era que se pueda ayudar a la forma de poder, y como no traigo que no ...嗎, tämä último de un pas de balonbury... dre軟, tele plus en parte de Wednesdayia... ...muy bien mejor queagedó... ...el mismo congestion... ...y te p Angelo del P Россiovo, ya sabes quéusto se puede abrir... Tuedes escuchar? Está escuchando bueno... ...ando ver qué, three, three... que en su aspecto de la historia cada vez que se puede estudiar con su actitud de condiciones que si se puede encontrar por ejemplo, que si se hagan algo en medio de esta manera y se le hace un rato con el brazo y se le pasa con el brazo con el brazo como los chinos como los chinos o lo que en general porque en general estamos terminando pero también por ejemplo en general Gracias por ver el video.